¿Qué es Chichinales? Yo creo que Chichinales es un pueblo que se ha caracterizado por un crecimiento muy importante en los últimos 30 años. En estos últimos 4 años, luego del cambio de signo político y algunas cuestiones políticas que no son ajenas a ninguna gestión, se ha producido por allí un poco de estancamiento, pero lo que realmente sobra son cosas para hacer. En Chichinales creo que es un gran desafío el que hoy estamos asumiendo, pero con la total confianza de que si la gente nos elige vamos a poder dar cumplimiento a todo aquello que la comunidad día a día nos reclama. Hoy sabemos que somos una comunidad que necesita fundamentalmente terminar con algunos servicios básicos, necesitamos más cloacas, necesitamos fundamentalmente asfalto, cordón cuneta, en algunos barrios regularización dominial de tierras. O sea, sabemos que va a llevar un tiempo, sabemos que lleva trabajo, nos avala una experiencia de años, yo creo que esto es importante, por eso nos comprometemos a lo que sabemos que vamos a poder cumplir, y ya te digo, fundamentalmente sabiendo que vamos a contar con el respaldo de nuestro gobernador. ¿Hay mucha demanda, por ejemplo, habitacional en la ciudad? Sí, realmente la demanda habitacional es una de las más altas. Yo no sé si, o sea, entiendo que debe ser en casi todas las localidades lo mismo, pero bueno, en Chichinales por allí creo que tenemos una ventaja que es que disponemos de tierras, por eso digo, sin ánimo de meterme yo ni opinar sobre la gestión actual, yo creo que ha faltado precisamente un poco de gestión para lograr que Chichinales hubiese podido obtener durante estos cuatro años mayor cantidad de viviendas, y creo que hay que hacer un hincapié fundamentalmente sobre el tema vivienda, no solo vivienda, también loteos sociales, porque el primer paso para acceder a la vivienda es precisamente el terreno, y todos sabemos también que, digamos, la demanda generalizada de viviendas muchas veces contempla varios aspectos.